Marbella reconoció con la celebración del Día de Andalucía la trayectoria de diferentes asociaciones y colectivos. Con la ya tradicional ceremonia de entrega de medallas de la ciudad, se agradece la labor desinteresada que todos ellos hacen por la ciudad. Este año la gala, celebrada en el Teatro Ciudad de Marbella, ha contado con un marcado carácter social, ya que la corporación ha decidido entregar las medallas a las asociaciones Horizonte y Cáritas y a los diferentes Rotaris distribuidos por todo el término municipal. Es un honor estar aquí y recibir esta medalla para el club, para Rotary, para nuestro trabajo, naturalmente especial el trabajo de todo el club. Que no se olvide la ciudad de Marbella que tiene un programa que es de corazón, que las personas que están en él están vocacionadas, que le deis vuestra confianza y le sigáis siendo portavoces. Entendemos que la corporación municipal es como si nos dijera, valoramos mucho vuestro servicio, vuestra ayuda a tantas personas de nuestro entorno. Pues bien, en nombre de los más de 80 voluntarios de nuestras Cáritas, gracias. Además, a título individual, la corporación ha decidido otorgar el título de hija adoptiva a la golfista Zahara Muñoz, que pese a que no pudo estar en la gala, sí envió un mensaje. Su padre fue el encargado de recoger la distinción. Y creo que este reconocimiento significa que vosotros también estáis muy orgullosos de mí y la verdad que creo que no hay mayor honor que ese. Así que muchísimas gracias y os estaré siempre muy agradecidos por esto y por todo lo que siempre habéis hecho por mí. Por otro lado, dos marbelleros internacionales, el actor Pepón Nieto y el cocinero Dani García, llevan desde el pasado viernes el título de Hijos Predilectos de Marbella. Ambos actúan en sus respectivos ámbitos como embajadores de la ciudad. Y la verdad es que no es difícil sentirse orgulloso de tu tierra, de tu pueblo. Todos los que somos de Marbella nos sentimos orgullosos. Así que es doble la alegría desde este reconocimiento y la responsabilidad también. La verdad que paso mucho tiempo por ahí, pero yo creo que en muchas ocasiones no somos conscientes de lo que representa Marbella en el exterior, de verdad, a pesar de que somos un sitio pequeñito aquí en el sur de Andalucía, pero con un potencial realmente enorme. Un reconocimiento que ayuda a vislumbrar el talento que acoge la ciudad de Marbella. Y la verdad es que, bueno, Marbella tiene mucho talento. Yo creo que hoy se reconoce a tres grandes embajadores de la ciudad en diferentes actuaciones profesionales que han aportado mucho a la ciudad. El acto finalizó con la interpretación del himno de Andalucía para conmemorar también el Día de la Comunidad. ¡Gracias!